Uy, cuy, cuy, cuy ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué falta! Yo la tengo ¿Puedes alucinar? ¡Estoy por sucio! ¡Ay, ratas! ¡Wow! ¡Tin, tin, 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 tin! Fue asustar el perro gigante Oiga, no hay problema ¡No! El ventilador sí que... No importa ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? No te resistas Vete por acá Y duérmete con tu rata Ahí está tu rata, adiós Me voy ¡Tran, tran, tran! No hay salida ¿Cómo subimos aquí entonces? ¡Qué rica raca! ¡Es mi desayuno! ¡No! 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 ¡Qué rica fue esa rata! ¡Ahora vamos a buscarlo! ¡Ya está allá! ¡Ah! ¡No! ¡Por qué ya me volví! ¡Ah! ¿A dónde lo encerramos? ¡Aquí no hay ningún lado para encerrarlo! ¡No! ¡Por volar! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya le hago tus punturas! ¡Vamos a tu lugar! ¡Entonces! ¡Espérate! ¿Cómo salimos de aquí? ¿A igual que entramos? ¿Y cómo entramos? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Tan! 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 ¿Qué es eso? ¡Ahí está el perro gigante! ¡No puedo pasar! ¡Es más grande que yo no lo puedo morder! ¡No! ¡Alimento para el perro! ¡Si no se muere! ¡No queremos eso! ¡Perro! ¡Ven! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡En fin!